Cuando iba a bordo de su unidad oficial, un agente ministerial fue atacado a balazos la mañana de este miércoles en la colonia Ampliación Huaycura, en Tijuana. Información preliminar señala que alrededor de las 7.30 horas, el agente circulaba por la avenida Gato Bronco cuando personas armadas le dispararon, resultando herido. Testigos refieren que el ministerial, del que hasta el momento se desconoce su identidad, repelió la agresión. Se ignora si los atacantes fueron heridos, cabe destacar que en el parabrisas de la unidad tipo pick-up quedaron por lo menos 12 impactos de bala.